que ahora estoy? hoy voy a hacer un mocajetito de aguachiles de camarón con chile piquín ahi veran aguacatito y cebolla con chile piquine, un saludo para mi suerititita, Gabriela Cepeda es la que me carrea todo esto, mira me lo va y me los corta me los trae de Nayarito esta chulada estos chiles, chile piquín de Nayarit, le vamos a echar están bien bravos ahora este chile lo que tiene mi gente, que te lo comes y te enchilas y a ratito se te quita luego luego le vamos a echar esos poquitos nomas le vamos a deprimir limón unos 4 nomas para para mocajetear los chiles bueno mi gente ahi van a ir viendo eh ya continuamos, lo vamos a mocajetear bien, bien mocajetito eh bien rico este chile tiene salud para toda la gente de Nayarit de Guadalajara de Chapas Querétaro Guadalajara te dije no, Hermosillo Obregón de todas partes de Estados Unidos, Guatemala entonces ahi mi gente le vamos a deprimir todos los limones a este le vamos a meter el camarón y lo vamos a pegar una revuelta una revuelta y aqui mismo le vamos a echar la cebolla para que se cure junto con el camarón bueno mi gente ya saben si le gusta bien fuerte la cebolla pues la pueden echar lo ultimo un cajetito de chile piquín papá y ahi lo vamos a dejar que se cubre un ratito ahorita que se cure le vamos a echar la sal y seguimos no continuamos le vamos a meter la sal y pimienta le vamos a pegar otra revuelta mi gente y se van poniendo blanquitos blanquitos que chula era y aqui mi gente ya le vamos a echar el pepino pepinito y el aguacate en cuadritos y ya lo revuelven con calma mi gente le vamos a echar el pepino a ahi le pueden meter mas aguacate si quieren le pueden echar clamato y ya lo sacian a su gusto mi gente estos son asi naturalitos miren eh que chulada lo pueden dejar y ya si lo quieren saciarlo en clamatito lo que ustedes gusten eh aqui no le vamos a echar salsas rojas porque el chile ese es muy bravo eh es todo lo que le vamos a echar muchas gracias mi gente por seguirnos por todo ya saben no aqui andamos todavía y ya la y ya la